Hola, hola chicos, bienvenidos aquí a su canal María Fernanda Estelar. Bueno, en esta ocasión voy a hacer la lectura para el signo de Aries. Bueno, antes de iniciar a hacer la lectura, me gustaría invitarles, ¿verdad? Que si les gusta, pues se suscriban a mi canal, comenten, compartan. Y si no les gusta, pues, o no les resuena, pues simplemente déjenlo oír. Les invito a que no dejen comentarios negativos, no aportan en nada. Y bueno, una vez dicho lo anterior, vamos a iniciar a hacer una lectura de general, ¿ok? O a ver qué nos dice el tarot, ¿verdad? Voy a hacerlo sin alguna pregunta o algo en específico, solamente general y a ver qué nos va diciendo por aquí el tarot. Bueno, entonces, dicho lo anterior, vamos a iniciar con el signo de Aries. Para ver qué es lo que nos trae este mes de marzo, que sabemos que van a estar de fiesta todos los Aries. Bueno. Por aquí podrían presentarse algunas situaciones, situaciones e inclusive a personas que intenten de alguna u otra forma dominar tus pensamientos o desviarte de algún plan o de alguna idea que tú traes en mente, ¿verdad? Es muy importante que tengas bien definido lo que quieres hacer o lo que quieres lograr o la idea que tienes y no permitas que nadie desvíe esa idea o ese plan, ¿ok? También es muy importante que no cedas a comentarios malintencionados o de alguna u otra forma a tus propios impulsos. Controla muy bien esos impulsos, esa mente, porque este mes de marzo se va a poner a prueba desde varios aspectos. Todo con la finalidad de dominarte o desviarte de ciertas circunstancias que tienes planteadas, ¿ok? Cierto plan que ya está por ahí establecido. Es muy importante también que este mes, como que para que desvíes esa energía o esa mala intención, planteate metas, algunos sueños, algunas ilusiones, algunas planes, no sé, y enfócate en esa parte. De esa manera no vas a dar entrada o cabida a estas personas o energías que intenten desviarte, ¿ok? Eso es de alguna u otra forma importante. Lograrás, lograrás de alguna u otra manera no caer en esta provocación o no caer en esta energía que intente de alguna u otra manera estancarte o engancharte, ¿verdad? Es importante, ¿cómo se llama? Lograr, lograr desde inicios del mes o desde ahora, tener bien definido lo que quieres lograr este mes. Hazte un, planteate ahora sí que un plan, ¿verdad? De objetivos y en eso se enfócate. Y no prestes atención y energía en ninguna otra cosa o situación, ¿verdad? Dice por ahí que sigas el consejo de los mayores, sigue el consejo, sigue la guía de personas que de alguna u otra forma tienen más experiencia que tú sobre todo, ¿no? Sobre todo experiencia más a lo mejor prudencia en algunas cosas. Entonces, escucha, no te cierres, los aries de alguna u otra forma son signos bastante independientes. Entonces, a muchas ocasiones no les gusta escuchar o no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Pero siempre también es bueno que, o bueno, es bien que este mes te abras un poquito a escuchar de alguna u otra forma consejo, ¿verdad? O sea, cuida mucho tus emociones, cuida mucho tus decisiones basadas, o sea, no mezcles la razón con el corazón, por decirlo de alguna manera. O sea, mantén un balance, más bien, sería eso lo ideal, mantén un balance y no cedas ante tus emociones. Porque por ahí, por ahí podría haber alguna fuga energética, ¿ok? Es importante que recuerdes, de alguna u otra forma, que se logra el dominio y se logra el éxito a través de la inteligencia. Entonces, si tú caes y juegas el mismo, o bajas, ¿no? A un nivel donde de alguna u otra forma la oveja termine dominándote, será porque no utilizaste tu inteligencia. Entonces, recuerda la fuerza que tiene, las circunstancias, situaciones que ya has de alguna u otra manera superado y que esa sea tu guía o tu recordatorio este mes de que no dejes que nada te desvíe o te domine, ¿ok? Es muy importante eso. Vas a experimentar crecimiento espiritual y también económico este mes. La ascensión está ahí, frente a ti. Todo depende de tu decisión. También es importante que este mes medites, te conectes mucho con tu yo superior, con tu energía superior, con tus seres de luz, ángeles, como lo quieras definir, porque podrías tener bastante crecimiento espiritual y muchos contactos con energías del otro lado. Entonces, procura que sean energías de frecuencias elevadas para que, pues, traigan mejor guía, ¿no? De alguna manera tu vida y no estancamiento. Recuerda que este mes tienes que trabajar mucho en tus emociones. Trata de no caer, de no caer en confusión, porque la confusión de alguna u otra forma te, de pronto te puede bajar tu energía. Y también no te exijas demasiado, ¿verdad? No te exijas demasiado. Otra cosa importante es que aprendas de alguna u otra forma a cuidar un poco tu economía. O sea, cuida un poco tu economía. Ahorra un poco. O piensa bien cómo vas a distribuir tu dinero, ¿verdad? Porque podría haber un poquito de, ¿cómo se llama? Falta de dinero, pues, a finales de mes ya casi, ¿no? Entonces, cuida un poco tu economía. No te aloques. No te pongas a gastar como que se va a acabar todo en las tiendas. Y sé precavido con el dinero, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar con tres cartas. Y aquí cerramos, ¿ok? Entonces, es importante que valores mucho todo lo que tienes, todo lo que te rodea. Y te enfoques en eso. O sea, no te forces a querer tener más. No te desesperes. No te exijas demasiado este mes. Lo que tienes es suficiente. Con eso, mantente ahí. Que sea el crecimiento paulatino. Y de alguna u otra forma, lo importante es avanzar. No importa que no sea tan rápido. Y retroceder, pues, eso no es lo ideal. O sea, con que ya avance. Aunque sea poquito a poquito, pero estás avanzando. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Trata de no exigirte mucho. Trata de no forzarte mucho. Y también de valorar y escuchar mucho la voz de tu alma. Lo que realmente tu alma necesita. No lo que el mundo, no lo que esta realidad exige. Porque por ahí podrías, a finales de mes, sentir, sentirte que no cumpliste con ciertos objetivos. O que terminaste el mes sin el dinero que querías. Pero es porque te estás exigiendo demasiado. Sé paciente con tu crecimiento económico y con tu crecimiento espiritual. Recuerda no ceder ante posibles intentos de desvío o de bajarte un poquito la energía. Y recuerda que hay mucho crecimiento espiritual este mes. Y sobre todo, podrías tener bastantes contactos con seres del otro lado. Entonces, aprovechalos para que de alguna manera, pues, obviamente te den guía. ¿Verdad? Que buena falta nos hace. Entonces, bueno, esa es la lectura, así en general, del mes de marzo para Aries. Y bueno, eso es lo que salió, esto es lo que apareció. Vamos a continuar. A quienes les gustó, pues denle un like, compartan, suscríbanse. Ya saben todo el show que me aventé al principio. Y si no les gustó, pues bueno, ni modo, eso es lo que salió acá en las cartas. Y pues no siempre sale lo que uno quiere. Bueno, bye.